Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Es bien importante, ¿no? Dentro de todo esto, sí, celebramos el orgullo, conmemoramos el orgullo, ¿no? De la población LGBTI y siempre me gusta recalcar, estamos conmemorando lo que ocurrió hace mucho tiempo a raíz de que, a raíz de la discriminación que vivimos, que vivió toda esa gente hace muchísimos años y que sobre todo les costó, a mucha gente de eso les costó la vida, incluso. O sea, no nada más el que le cerraran las puertas de un establecimiento, no nada más el que lo corrían de su casa, porque antes, y de hecho tuvimos una invitada aquí hace unos días en las que nos decía, es que a mí me corrieron de mi casa y me fui a una casa donde había otras muchachas más que estaban hasta 15 muchachas en esa casa, ¿no? Entonces, estamos obviamente conmemorando todo aquello que inició, esa lucha que inició para ahora sí que el reconocimiento de nuestros derechos como personas, iguales ante todo, ¿no? Como todas las personas, pero sobre todo también el celebrar, ¿no? El orgullo de ser quienes me preguntan, oye, ¿pero qué se celebra? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es una fiesta? Porque estamos celebrando que somos libres, estamos celebrando que somos quienes queremos ser, que somos libres de amar a quien queremos amar, pero sobre todo que somos quienes realmente vinimos al mundo desde siempre, ¿no? O sea, que no estamos tras una etiqueta que muchas veces nos han puesto, o a lo mejor escondidos en un clóset, como muchas veces prefieren que estemos. El proceso es difícil, ¿no? Porque primero que nada hay un proceso de aceptación, y por eso los invité a ustedes, porque creo que los dos tienen mucho que aportar, tanto tú, Ana, bienvenida, y como tú también, Eduardo, Ana, madre de familia, y Eduardo, que es psicólogo, maestro en psicología. Y es bien importante que podamos entonces entender que, para empezar, una persona LGBT no es como que dice desde un principio, lo soy, porque muchas veces dicen, oye, es que nunca fue, y a los 25 como que se le volteó, o a los 25 se dio cuenta. Y digo, no, es que uno se da cuenta, o por lo menos yo te puedo contar desde mi experiencia, les puedo contar desde mi experiencia, que yo desde chiquito me di cuenta que algo había en mí, y que me decía, sabes qué, tu orientación no es igual que la de la gran mayoría, o sea, ¿no? Entonces, sin embargo, pues los señalamientos, los comentarios, la carrilla que le decíamos antes, pues obviamente todavía me confirmaban por un lado a mí que lo que yo sentía era real, pero también me confirmaban que afuera me iban a juzgar, que me iban a hacer pedazos, y que tenía entonces que incluso decidir si quería seguir siendo quien era, o si mejor decidí encerrarme en un clóset para que nadie supiera quién era. Esa decisión, esa sí es una decisión de elegir, y creo que muchas personas pasan por esa decisión durante esa parte de la aceptación. ¿Para ti qué es el proceso de aceptación, Eduardo? Para mí el proceso de aceptación incluye, bueno, desde la perspectiva de una persona que es de la comunidad, es el momento en el que yo estoy en paz, ¿no? Con esta identidad, con esta orientación sexual que tengo, ¿no? Y puedo decir, esta soy la persona que soy, ¿no? Sin tener como algún remordimiento por ello, o sentirme mal por ello. Entonces, para mí esa es la aceptación en una persona LGBT. Y la aceptación dentro, para los padres de familia, por otro lado, es el entender que yo, como padre de familia, madre de familia, realmente no tuve nada que ver en esto. O sea, no tuve nada que ver mi crianza, mis errores, mis aciertos, como padre, madre de familia, realmente no formaron esta parte de mi hijo, mi hija, ¿no? O sea, es entender que es parte natural de la diversidad humana. Sí, claro, porque, por ejemplo, hay ocasiones en las que dicen, oye, pero es que una persona, un gay, una persona gay, por ejemplo, y dicen, pues es que su familia todos son héteros. Y lo dicen, no, es que ya ves que muchas veces mal informan y dicen, no, es que si hay, este, ¿cómo se dice? Si un niño hétero está con gays, se le va a pegar, ¿no? Se le va a pegar lo gay. Digo, ¿cómo miro se me pegó lo hétero? Claro. Eso es algo que dices tú. No tiene nada que ver ni las conductas, ni lo que se vive en casa, porque dicen, no, oye, pero es que hay veces que juzgan y dicen, fue la falta de papá en la familia. Yo escuché eso mil veces con personas gays que decían, es que el papá nunca estuvo. Hubo un papá ausente. ¿Es posible que el papá ausente sea una? Por supuesto que no, ¿o sí? No. No, de hecho, no hay ningún tipo de evidencia científica que nos diga esto. Claro, o sea, porque realmente dices, como te digo, yo creo que todas las personas nacemos y a lo mejor ese proceso de aceptación te puede llevar cinco años o te puede llevar 40 años o más. Ahorita vengo precisamente a dar una plática en una secundaria con chicos y chicas de que les gusta 13, 14 años. Y en un grupo de 80 había aproximadamente 14 personas LGBT. En un grupo de 80. Excelente. Entonces, para mí eso fue algo que yo cuando estaba secundaria, yo creo que era el único en toda la escuela, en toda la escuela, abiertamente. ¿No? Y digo, tampoco abiertamente, pero obviamente se me anotaba mucho, ¿no? Hablando de expresión de género, porque yo tampoco era como que me preguntaban y yo tampoco decía, ¿sabes cómo? No. Pero era como que uno en un millón. El que yo haya visto esto ahorita no es como que, ah, felicidades. No. Es más que nada que bueno y que realmente hoy en día las cosas son distintas porque ellos asumen su sexualidad, asumen su orientación sexual desde una edad como lo es secundaria, sin tener que estar preocupados, escondiéndose, sufriendo. Y yo averigüé, oye, ¿y las familias de estos niños? No, ninguna tiene problemas en temas de familia. Incluso había personas trans dentro de esos 14 que mencioné. Había chicas trans y chicos trans. Entonces, para mí fue como que, wow, que hay una apertura familiar. Estamos hablando de papás que tienen a lo mejor unos 40 años o menos, ¿no? Los papás de estos niños. Y a lo que voy es a que creo que generacionalmente ha sido mucho más fácil de digerir que lo que nos tocó a nuestros papás, ¿no? O la vida que nos tocó ver a la gente hace algunos años atrás, en la que todavía se cerraban las puertas, te daban de golpes, te corrían de tu casa, no te daban un trabajo, no estudiabas. Muchos de esas personas fueron orilladas a trabajar en la prostitución, particularmente las personas trans, porque no tenían de otra más que dedicarse a eso. Y bueno, creo que la apertura cada vez se da más. Pero entonces, Ana, particularmente tú tienes una hija que es parte de la población LGBT. Así es. ¿Desde cuándo tu hija, digamos, que salió del clóset o habló contigo? ¿Hace cuánto? El año pasado. ¿Hace un año habló contigo? Sí, hace un año. ¿Tú te diste cuenta desde chiquita que ella era parte de la comunidad LGBT? No, pero mi esposo sí. ¿Tu esposo sí dio cuenta? Sí, pero... ¿Nunca lo platicaron tú y él? No, porque, bueno, el año pasado me dijeron que yo no estaba preparada para decirme. ¿Pero te dijo ella o te dijo él? Ella me lo dijo. ¿Que ella sentía que no estabas preparada tú? Sí, sí, porque traigo, tengo muchas cosas, son muy prejuiciosas. Ok, digo, no estamos juzgando porque obviamente sabemos, en mi caso particular te platico, o sea, les platico. Mi mamá, mi papá son distintas, ¿no? O sea, digo, son distintos, pero obviamente la formación que tuvieron también fue distinta. Mi mamá tiene una formación mucho más apegada a la iglesia que a mi papá y yo entendía que también mi mamá, bueno, en su momento no lo entendí, ¿no? Porque en su momento me causó obviamente una ansiedad terrible el hecho de que mi mamá no pudiera entender. Y que yo también durante ese proceso a lo mejor fui soltando y fui diciendo, bueno, a lo mejor tengo que, así como yo tardé, pues ya tiene que tardar tiempo en aceptar. Y como te digo, no es enjuiciar porque sabemos que la educación, la formación que traemos de generación en generación, los prejuicios que se heredan de generación en generación, pues yo no te voy a culpar a ti por lo que tu mamá, tu papá, tus abuelos, lo que tú veías. Porque al final lo veíamos normalizado. Así es. Y aparte de que yo fui educada en un colegio de monjas. Ok. Sí. Y desde. Y para ti era verlo como un pecado. Pues no tanto de pecado, no como, pero de este siento como que vi un ambiente de cierta manera homofóbica. Claro. No se puede decir. Y de hecho ahorita yo vine, fui muy valiente por venir. Claro, muy valiente. Sí, fui muy valiente porque lo hago también por mi hija. Claro. Para apoyarla. Y ya a las alturas de mi edad dije, no me vale gorro. Dije, yo no, yo voy a apoyar a mi hija. Vida solo hay una, Ana. Sí, así es. Y vengo a atestiguar. Y todos somos seres humanos y desde todos tenemos cola que nos pisen. Sí. Y tenemos. Que tiene la primera piedra. Ándale, que sea, ándale. Así. Sí. Entonces, este, yo acepto a mi hija así como es. Es mi única hija y la amo. Entonces yo la voy a apoyar en todos los caminos que se le presenten. Y el año pasado yo fui a la marcha. Fuiste a la marcha el año pasado. Sí, claro. Oye, Ana, platícame esa parte en la que dices. Tu esposo ya sabía, pero porque tu hija le había dicho o sabía porque él intuía. No, ya lo sabía. Ya lo sabía. Aparte porque. Pero porque él intuía o porque tu hija le dijo. Porque mi hija también le dijo. Él es médico. Ok. Y tú sabes que los médicos son muy abiertos, ¿no? Claro. Pues en el caso de él. ¿Desde hace mucho le dijo a él? Pues yo creo que sí. Yo creo que desde la adolescencia. Ahorita mi hija tiene 20 años. Los acaba de cumplir. Ok. Entonces ya tenía, ya es una plática que ya había tenido con su papá, pero contigo no. Sí, y aparte porque yo nunca, nunca me cayó, nunca me cayó el 20 porque me decía, mamá, me gusta mucho lo de los arco iris. Mamá, qué bonita esa muchacha. O cosas así, ¿no? Te iba preparando poco a poco con comentarios. Ándele así, más o menos así. Y pues ya el año pasado, pues ya lloré mucho. Ahorita ya me siento un poco más tranquila emocionalmente, ¿no? Ahorita vamos a platicar del proceso, pero por ejemplo, en este caso, Eduardo, cuando los papás se dan cuenta, mucha gente y hay así como que un comentario que siempre dicen los papás siempre saben en casa, sobre todo creo que cuando hay expresión de género. Es decir, cuando se demuestra a través de las expresiones, a través de que ya sabes, las clásicas de que niños que les gusta jugar con muñecas, que no necesariamente es, es, es algo importante o prescindible, ¿verdad? Pero muchas veces hay como que ciertos comportamientos que los papás se dan cuenta desde chiquitos. Sí. ¿Qué positías respecto de eso? Sí, justamente puede ser a través como de los rasgos de feminidad, ¿no? En un niño, o sea, como un niño cis, o también en cuanto a rasgos masculinos en alguna niña. No es cuando los papás o mamás empiezan a dar cuenta, más no es necesario. No es necesario. No es necesario que esto sea así. Hay muchas personas que pueden ser, por ejemplo, gay y ser sumamente masculinas y hay muchas lesbianas que son sumamente femeninas. Entonces, realmente no hay como que una correlación entre esta parte que sí puede haber. O sea, sí hay personas. Puede haber, pero también tenemos que entender entonces que hay una hay hay una separación entre lo que es la expresión de género y la orientación sexual e incluso e incluso la identidad de género. Entonces, porque muchas veces nosotros juzgamos a través de la expresión y yo conocía muchachas que, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, las que jugaban básquet eran lesbianas, o sea, de carrilla. No, no, no de que fueran. O sea, era como que los las juzgaban en la escuela porque decían a machorra, lencha, lesbiana. No, o sea, había comentarios de ese tipo porque las chicas eran a lo mejor, pues que jugaban un deporte entre comillas de hombres, no? O llámese después que se empezó a usar mucho el fútbol americano y que hubo equipos de mujeres. Todas las que jugaban, mis amigas decían, por supuesto que no eran lesbianas, pues, pero la gente juzgaba por la expresión de género. Tenía un prejuicio. Yo crecí en ese así, en ese cómo se dice, pensamientos, no? Claro, en los que no juegues eso porque te vas a hacer o vas a parecer niño. O machorra. Machorra, claro. Esa era la palabra de mi generación que se usaba. Sí, cuántas veces no escuchaste un comentario. Tú tuviste alguna vez amigos gays o amigas lesbianas? Compañeros de escuela? Pues como estuve en un colegio de monjas, sospecho. Sospechaba de dos, de dos, pero pues de dos chicas, pero me reservo los nombres. Sí, exactamente. Pero sentiste así como que parecía. Pero obviamente tú sospechabas por la expresión de ella, supongo. Y el comportamiento, pero pues, o sea, como éramos una época como muy inocentes, pues la de nosotros. Así pues ya nomás pensaba si ya se te pasaba. Claro. Sí, era otra. Ahora se me afigura que se expresan más los jóvenes, los adolescentes. Adolescentes no ahora. Sí, totalmente. Claro. Y con estas expresiones que también la sociedad ha cambiado. No sea antes. Si una persona se empezaba a comportar de esta forma, empezaba a ser como muy abierta en este sentido, pues obviamente se enfrentaba a muchísimo criticismo, o sea, a mucha crítica, a mucha violencia incluso. Entonces, si yo en ese entonces me empiezo a enfrentar a eso, qué es lo que hago? Pues no quiero que me violente, no? Entonces me retraigo y justamente creo que es lo que sucedía también en esos entonces. O sea, como si constantemente estoy experimentando este tipo de resultados, pues lo que más me conviene para sobrevivir es tratar de no que no se me note tanto. Sí, porque mucha gente se esconde en la de que sabes qué? Pues sí, ok, soy gay, pero voy a actuar de una manera en la calle y de otra manera detrás. Sabes? O sea, porque qué miedo o incluso en la casa de una manera. Es más, yo tengo amigos que hasta el día de hoy, no voy sin nombres, pero hasta el día de hoy están con su familia y se comportan 200 por ciento varoniles y nomás cruzan la calle o sea, cruzan la puerta de la casa y son súper afeminados. No, pero por qué razón lo hacen? Yo les digo es que todo lo que te estás guardando adentro lo estás sacando afuera. O el clásico que dicen salió del clóset en moto porque todo lo que estuvo escondido por tanto tiempo lo sacó en tres segundos y se puso el miedo también, porque es el miedo. Muchas veces los papás son más muy, muy imponentes, pues entonces o agresivos y ya los conocen y muchas veces pueden ser que sea el miedo, no? Cuando habla contigo tu hija, por qué ha decidido hablar contigo tu hija? ¿Por qué ella dijo sabes que ahora sí le voy a decir a mi mamá? No te dijo el por qué? ¿Cuándo fue? ¿Fue antes de la marcha del año pasado? Sí, antes de la marcha me dijo. Porque mire, mire, pasó así. Ella cumple años en mayo. Ok. Entonces vi mucha diversidad en la fiesta. Ah, viste en la que? En la reunión y ahí es donde yo me di cuenta. Pero que algo raro. Entonces fue cuando yo le dije, qué pasa, qué pasa, hija? Anita, no, pues es que ese y el otro. Ah, pero eso pasó al otro día, no? Al otro día de la fiesta. Sí, al otro día. Pero tú en la noche estabas así pendiente viendo y qué veías? Lesbianas, gays, qué veías? Sí, de todo. De todo. Sí, de todo. Ajá. Dragas. Pues más, no, pues sí, sí. De todo, de todo veías. Sí, ajá. Y tú qué dijiste, no dormiste esa noche? No, y luego más duró hasta las cuatro, cinco de la mañana la fiesta. Entonces dije, y en la mañana, esta mañana tempranito le digo algo. Lo jalo de las gracias. No, no es cierto. Digo, como toda mamá que está al pendiente de la fiesta que hace su hijo en casa, no? Ajá, ajá. Y tú le dices. Y entonces en la mañana te levantas? Sí, ya es cuando hablamos abiertamente. Tú fuiste la que provocaste la plática. Pues sí, pues sí, porque no se me hizo, no sé, como ya está en la universidad, yo se me hizo muy. Cómo le diré? Cómo le diré? Está en antropología ella. Estudió antropología. Ajá, estaba estudiando antropología. Entonces, pues usted sabe que ahí en esas carreras hay mucha diversidad, no? Sí. Y digo todas las carreras sociales en todas. Antes también el otro prejuicio que decíamos que a lo mejor en ciertas carreras había mucha. Yo me acuerdo que siempre decían comunicación, psicología, enfermería. Pero vi ciertos, vi detalles ahí y le pregunté y ya fue cuando me dijo y ya fue cuando me solté llorando. Ah, ¿qué le preguntas? Pues así directamente le dijiste, Ana? No, ella es la que me dijo. Pero tú qué le dices? Oye, porque había tanto gay en la fiesta o qué le dijiste? Ah, o qué pasa contigo? Y ya me dijo y ya me lo me lo contó. Mamá, es que pasa que esto que yo soy bisexual, me dijo. Bisexual. No, no es posible, le dije yo, no es posible. Es que no puede ser, no puede ser posible eso. Tú te cerraste completamente. Sí, sí, estaba llorando. ¿Qué sentiste, Ana? Ah, pues me sentí muy mal, muy impotente. ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué se te vino a la mente? Que se me vino, pues, o sea, me sentí decepcionada, pues. Me sentí decepcionada. ¿Tú como mamá? Y traicionada porque mi esposo sí sabía. Ella te dijo y hablé con mi papá y mi papá ya sabe. Sí, ya sabía. Ajá, aparte de que yo notaba de que ella había cambiado su forma de vestir también. Ok. Sí, no es como la que yo quería imponerle. Sí me explico, entonces. ¿Tú querías que trajera vestuario rositas y así? Con flores, valerinas y cosas así. Claro. Entonces ella no, ella prefirió. ¿Desde chica o desde qué edad? Adolescente, como la secundaria. Ahí decidió, ajá. Ajá. Y entonces cuando te dice esto, Ana, ¿tú cómo lo tomas? Pues. Dices que te sentiste decepcionada como mamá o por tu hija. Puede ser las dos cosas. Puede ser un poco de las dos cosas. Pero pues ella, eso fue el año pasado y ahorita pues poco a poco. Sí, yo sé que el proceso inició. Ahí iniciaste el proceso. Sí. Sí. Iniciaste el proceso a partir de que ella te dice. Pero entonces, una vez de que te dice ella, ¿cómo fue tu? O sea, ¿cambió tu relación con ella una vez que te...? Fíjate que no, no, no. Al contrario, le dije que yo la iba a apoyar. Cuando te dice, tú le dices, aún así que tú te sentías mal, tú le dijiste que la ibas a apoyar. Claro, o sea, no soy, siento yo que no soy tan cuadrada pues, porque he leído también y así como uno es heterosexual. Claro. Y hay mucha diversidad de seres humanos. Exacto. Y debemos de aceptarnos también como seres humanos. ¿Se te vino a ti algún recuerdo de tu adolescencia o de tu infancia donde tú escuchabas a lo mejor comentarios malos de la gente de la población LGBT? Claro, claro, sí. ¿Se te dio miedo lo que la gente dijera? Pues sí, de hecho de mi familia, parte de mi familia. Pero ellos no saben, no saben. Ya se enteraron, ¿eh? Pues supongo que... Supongo que después de este programa, Juan. No, pero digo, al final, ahorita tú dijiste algo muy bien importante. Y yo siempre lo digo, fíjate, para que yo empezara, aún así, cuando yo asumí mi sexualidad y cuando yo hablé en mi familia, o sea, fue como que ok, pero no. Tuvieron que pasar muchos años después. Te estoy hablando de 2019. Para que yo pudiera salir con una bandera a la calle, asumir incluso con responsabilidad, el que yo pudiera alzar la voz por los derechos de todas las personas LGBT incluido, pues yo mismo. Porque yo ya había sido víctima de discriminación, ya había sido víctima de rechazo, ya había sido víctima de bullying, ya había sido víctima realmente de esa falta de reconocimiento de nuestros derechos. Y yo decía, pero por qué, por qué voy a seguir siendo eso, ¿no? Y te digo todo el proceso que pasó hasta que 2019, ¿hace cuánto? O sea, hace cuatro años. Cuatro años. Exacto. Hace cuatro años. Estamos en 23. Hace cuatro años que decidí enfrentar el mundo y al final también dije, ok, es una decisión personal, pero a la vez es como que, ok, a lo mejor todo mundo sabía, pero ahora sí se lo grité al mundo entero, ¿no? Se lo grité al mundo entero y vieron mis publicaciones en redes sociales y vi quién me comentaba y de repente vi quién fingió demencia en esas publicaciones, porque hubo gente que mejor prefirió fingir demencia como para qué te expones o para qué lo dices. No lo viven en carne propia. Entonces, hasta que uno se da cuenta de las injusticias que existen simplemente por ser quien quiere ser, es cuando realmente dices tú, bueno, estoy harto de y me manifiesto como lo que hiciste. Y te felicito porque te vi en la marcha y dices que es la segunda marcha a la que vas. Es decir, tú inicias el proceso de mario el año pasado y al mes fuiste a la marcha. Sí. Wow. O sea, al mes. Sí, así es. Con todo y dolor supongo que todavía sentías. Pero lo bonito de todo es que tú dijiste, ok, asumo y sobre todo algo a lo que te iba a decir. Yo cuando dije eso, me dije, a ver, me vale madre lo que digan y si alguien me va a dejar de hablar, si alguien me va a criticar, que me critiquen. Nadie paga mis cuentas. Nadie sabe si ya comí hoy. Nadie, ni mi familia. No, o sea, hablando de tíos, obviamente mis papás sí, pues no, pero hablando de tíos, hablando de primos, hablando de todos esos que son mi familia de sangre. Nadie se mortifica. Nadie se mortifica. Nadie se preocupa por cómo me levanté hoy. Así es. Por si me fue bien hoy. ¿Por qué voy a hacer mañana? Ni tampoco muchos amigos, ni muchas amigas. ¿Por qué le tengo que rendir cuentas? ¿Por qué razón? O sea, mi felicidad depende de mí y no de lo que los demás me digan. Cuando comprendí eso, fue cuando me di cuenta que estaba por el lado correcto de buscar, de expresar quién era y de vivir mi felicidad plena, independientemente de lo que me dijeron. Así fueron mis papás. Y es a lo que voy. Te felicito porque te valió madre. Ya al mes fuiste a marchar, a exigir los derechos de tu hija y de toda la población. Aún así con el dolor que podías sentir, porque creo, no sé, tú que llevas todas estas terapias muchas veces de aceptación, Eduardo. ¿Qué es lo principal que les duele a los papás? Una de las principales cosas que suele suceder con los papás, primero, quiero aprovechar también este momento, Ana, para validar lo que sentiste en ese entonces. O sea, es sumamente normal que los papás, por ejemplo, lleguen a experimentar un duelo, o sea, depresión, ira, o sea, negación de toda esta parte. O sea, de que cómo puede estar pasando esto. O sea, se puede llegar a sentir mucha culpa como papá. O sea, como, ¿qué hice mal? ¿En qué momento yo me equivoqué? Pero esto viene también como desde tener estas ideas, estas creencias homofóbicas interiorizadas. O sea, sobre cómo yo creo que puede llegar a aprenderse la orientación sexual o que puede llegar a formarse simplemente por un evento. Y la cosa es que no es así. Es algo natural. Entonces, se puede llegar a experimentar toda esta parte, ¿no? Como del duelo, culpa también. Y también incluso hay personas que necesitan tomarse un tiempo como para poder procesar todo esto. Claro. Y es sumamente normal. O sea, creo que si hay gente de la comunidad LGBT que está escuchando esto, es sumamente normal. Y tenemos que respetar también como personas de la comunidad las respuestas que puedan llegar a tener nuestros papás, nuestras mamás. Exactamente. Sí, porque muchas veces queremos como que es que me tienes que aceptar. No, no me tienen que aceptar. Yo me tengo que aceptar, claro. Sí. Sí. Pero ya si tú, mamá, papá, me aceptas, es un súper bonus, ¿no? Pero también es entender que la otra persona tiene un proceso. Y es que cuando uno sale del clóset, frente a los papás, metemos a los papás en el clóset. Exacto. Ellos empiezan esta salida del clóset propio. No, que si le cuento a la familia, que si no le cuento a la familia, que si le cuento a la vecina, a mis compañeros de trabajo, que si voy a la marcha o no, ¿qué hago? Es también un proceso de estar en el clóset para los papás cuando los hijos salen. Solamente que hay una discrepancia, vaya, ¿sí? O sea, porque los hijos ya tienen como mucho más avanzado ese camino versus un papá que apenas está en ese proceso. Sí, y aparte que uno pues lo asimila y recibe una educación distinta, sobre todo por las generaciones en las que vivimos. Y pedirle a un papá que tiene más de 50 años o que a lo mejor hay unos jóvenes también, otros más jóvenes que incluso por la educación que recibieron. Pues obviamente que entiendan es complicado y como tú dices muchas veces, muchos jóvenes y conozco amigos también de mi generación más grandes que pasaron por este momento. A unos los corrieron de su casa, otros se fueron al mundo de las drogas. ¿Por qué? ¿Qué haces cuando te rechazan en tu casa? Lo peor, yo creo que independientemente, Ana, de que tú hayas sentido ese duelo, hayas sentido esa parte en la que te carcomías, en la que ¿qué hice mal yo? ¿Cómo fallé? En esas preguntas que te hiciste, lo más importante es que no le sacaste el bulto y dijiste, sea como sea, acepta a mi hija porque es mi hija. Y eso es lo más importante, como papá creo yo y como mamá, tener la valentía de decir te acepto y te apoyo aún atrás, sepas que tienes que iniciar un proceso para entender lo que te acaban de decir. Es como que te dan una oportunidad y te dicen la tomo y mañana veo el cómo le hago. Ahorita veo el cómo le hago, pero primero la voy a tomar la oportunidad. Pues a final de, pues fue en junio, en junio fue cuando la marcha y me acuerdo que el resto del año, sí, yo estuve como muy encerrada en mi cuarto, en mi cuarto analizando y todo eso y dije, no, ya basta, pues o sea, tengo que apoyar a mi hija y adelante todo. Y mi esposo me dice, no, no te pongas triste, me dice, si es nuestra hija, es una buena muchacha, me dijo. Claro. No, es buena muchacha, muy buen estudiante, tiene muy bonitos sentimientos y todo eso. Y no quiero llorar, porque como es mi única hija y pues son mis ojos, ¿no? No, por supuesto. Lo que yo sí quisiera comentar aquí es que cuando un papá o una mamá no acepta a su hijo, su hija, su hije, hay cinco veces más riesgo de padecer depresión, cinco veces más riesgo de consumir drogas y hasta ocho veces más riesgo de tener ideación suicida o de tener algún intento de suicido. Entonces, sí es muy importante esta parte de, independientemente de cómo yo, papá, mamá, me estoy sintiendo, ¿no? Y el proceso que voy a tener que llevar o mis creencias, si concuerda o no concuerda, el poder brindar esa aceptación es un factor de protección para toda la población, o sea, como los jóvenes LGBT, ¿sí? Entonces, el no dar eso, o sea, no abrigar a tus hijos, probablemente lo que va a hacer es que los va a poner más en riesgo de lo que ya está. Totalmente, sí, y es a lo que voy. Conozco casos de chicos que han caído en el mundo de las drogas y que han perdido incluso la vida por sobredosis o por todo. ¿Por qué? Por olvidar, por olvidar que en su casa, óyeme, si tu primer círculo te rechaza, para ti es que todo el mundo te va a rechazar. Y es bien complicado. Entonces, admiro tu valentía porque, digo, esa es la actitud que como papá o mamá es, ok, vamos. O sea, es algo que tampoco muchas veces utilizan la palabra preferencia y dicen es que tú lo elegiste. No, aquí nadie eligió nada porque de haber elegido. Créanme que no elijo el. Yo creo que a nadie le gusta elegir el camino más difícil y fíjate que a la población LGBT nos toca recorrer un camino difícil. Y muchas veces ese camino se hace más difícil cuando la familia no acepta, cuando los amigos te dan la espalda, cuando y cuando la familia. Pero cuando principalmente tu familia, tu núcleo familiar más cercano no te acepta. Hay una. Ahora sí, como dice aquí el maestro en psicología, hay una probabilidad mucho mayor de que esa persona pues obviamente se denigre a través de las drogas, a través de la prostitución, a través de mil cosas en las cuales se puede perder o incluso puede caer en suicidio. Y todavía cuando el chico o la chica, me atrevo a decir, es menor, el riesgo es mayor y lo hemos visto en muchos casos de chicos y chicas de secundaria incluso que se han quitado la vida por una falta de aceptación familiar. ¿Por qué? Porque ya ven que ellos más chiquitos ya crecen también con redes sociales, con un Instagram, con un TikTok, con series, con películas en las que ven que ya el mundo LGBT es un mundo normal y ellos esperan que se les acepte como lo están viendo en la tele, que se les acepte como lo están viendo en el celular y se topan con una realidad que la realidad no es como la ves en la televisión, porque no todos van a ser los mismos, no todos van a correr con la misma suerte, ¿no? Y obviamente papás o mamás que nos están escuchando, el dato que acaba de decir aquí el psicólogo es bien importante, o sea, la estadística nos muestra que si como papás o mamás rechazamos a nuestros hijos, hijas, hijes, porque se vale decir hijes que son aquellas personas no binarias, entonces se incrementa la probabilidad. Sí, cinco veces más para depresión, consumo de drogas e incluso hasta ocho veces más para el riesgo de suicidio. Sí, completamente. Y eso estamos hablando de orientación. No me quiero imaginar los datos para una persona que tiene una identidad de género distinta a la que fue a nacer, ¿no? En este caso, que sea una persona trans, porque obviamente es mucho más señalado, es mucho más criticado, es mucho más juzgado, incluso por la misma familia, porque pues obviamente la transición que vive una persona trans, pues vivirla sola también es, imagínate, ¿no? Y todo esto que puede, que conlleva incluso muchos cambios de, ¿cómo se dice? De ánimo, ¿no? De emociones y que los vivas solo, sin un acompañamiento sola, pues obviamente se complican y se vuelven más difíciles. Sí, de hecho, mi hija empezó a ver videos, ¿no? En Netflix. Ajá. Todo lo relacionado al tema de drag queens. Drags, ajá. Sí, de drags y de personas que han sufrido. Me dice que hay una, un personaje que se llama March, algo así. Ah, sí, claro. Sí, sí, que ella... Inició todo el movimiento. Ajá, exacto. Ajá. Y que fue asesinada, ¿no? Y también está la que es veneno, ¿no? La veneno también fue asesinada. Ajá, sí, muchos casos así que me ha dicho y digo, no, pues tengo que apoyar a mi hija porque empecé a leer también sobre eso, sobre el tema y desde que muchos casos han sido muy drásticos, ¿no? Y toman decisiones equivocadas los adolescentes o ya personas que salen ya del clóset ya grande, ¿no? Y desde entonces le digo a mi hija, no, yo te voy a apoyar, me le dije, yo te voy a apoyar y me vale gorro lo que digan tus tíos. Y ellos no tienes por qué andar diciendo, ah, yo soy así, yo soy así. No tienes necesidad. Es que, de hecho, o sea, es importante cuando lo visibilizamos ante los derechos, pero yo sé de las personas que piensa que, pues ya ahorita no es tema el hecho de que seas, el que tu orientación sea tema, ¿no? Me refiero a que, ¿por qué una persona hétero no tiene que salir del clóset como hétero y por qué un gay si tiene que decir que es gay? O sea, entiendo yo que es una apertura para poder visibilizar, pero también es como que importante, yo creo que se va a ir eso perdiendo generación, tres generaciones, porque va a dar lo mismo, ¿no? O sea, va a dar lo mismo, da lo mismo, incluso da lo mismo. Tenemos que tener la madurez, ¿no? O sea, para entender que todas las personas somos diversas y para entender que el género sale sobrando. O sea, y lo vemos, por ejemplo, ahorita en televisión, diste dos ejemplos que es Marshall de allá de Nueva York, que fue la que inició los disturbios del Stonewall en Manhattan. Luego pones el ejemplo de España, que es la Veneno, que también fue un ejemplo que a través de la televisión visibilizó la realidad de las personas trans y que la acaban de matar en el 2017 o 2016 a la Veneno, o sea, no hace muchos años. Y, pero justamente hoy México vive y precisamente hoy en una entrevista me preguntaban, oye, ¿qué opinas de que el ícono número uno del momento en México es una mujer trans y se llama Wendy? Hola, Wendy Guevara. Exacto. Y está visibilizando una población, si estamos viendo o si estamos siguiendo, no vamos a decir el nombre de dónde sale, pero si estamos viendo a esta figura pública, nos damos cuenta que está visibilizando a una población que ha sido invisibilizada, que ha sido discriminada, que ha sido vulnerabilizada, que la han orillado a la prostitución porque platica. Cuando tiene oportunidad de contar su historia y su historia, les invito a quien no lo ha visto, o sea, refleja la realidad que viven las personas trans en México y que hasta ahorita se le dio una oportunidad a través de las redes sociales y ahora a través de la televisión, pero que es la persona ahorita con más influencia en redes y en todo en México y que realmente está conmoviendo a todo un país por su historia. Y creo que el hecho de que ella esté ahí visibiliza todo, pero también nos da un poco de más sensibilidad a lo que viven y espero que mañana las mujeres trans y los hombres trans no se les niega la oportunidad de trabajar. Se les abran más espacios laborales, pero sobre todo las áreas en las que están más discriminados son en salud y en el tema laboral, que tienen el mismo derecho de realizarse, de ser personas que tengan realmente oportunidades buenas laborales, que no los tengan nomás trabajando tras bambalinas, porque qué vergüenza que esté una persona trans ahí. Hoy me decían, ¿cuál es lo contrario al orgullo? Lo contrario al orgullo es la vergüenza y lo que celebramos es el orgullo, porque siempre nos educaron, nos educaron para tener vergüenza de ser quienes somos. Así te educaron a ti también a que le dieran vergüenza, a que te diera vergüenza si alguien era gay. Lo que pasa es que a veces profundizo o analizo muchas situaciones. Lo que pasa es que en México siempre ha sido, bueno, siempre ha sido catalogado como un país muy católico. Entonces de ahí surge todo, pues de que siempre el hombre y la mujer deben de ser, deben de ser los padres. Aprovechando que hablas del tema católico, particularmente el Papa hace poco dio ahí un documental donde precisamente hablaba con personas, con una chica no binaria. O sea, algo que todavía mucha gente le causa hasta conflicto a entender. Y el Papa, que es la máxima autoridad de la iglesia católica, sale con una chica no binaria entendiendo, dialogando con ella y diciéndole que todos somos hijos de Dios. O sea, ahora sí que quien juzga somos nosotros, ¿no? O sea, como seres humanos. Y ahorita tú dijiste que esté libre de culpa, que tire la primera piedra y aquí no hay ninguna culpa que pagar porque cada quien busca la felicidad como es, ¿no? Así es. Eduardo, ¿qué es lo? Ahorita te preguntaba. Cuando llegan contigo un papá, una mamá, ¿no? ¿Qué está pasando esto? ¿Le toma mucho tiempo un proceso de aceptación de esto? Depende mucho de cada caso. Por ejemplo, hay papás que tienen muy arraigadas, por ejemplo, creencias religiosas que no van de la mano con la aceptación de la parte LGBT, ¿no? ¿Esas terapias son individuales, o sea, los papás o van con el hijo? Pueden ser ambas. Generalmente son como alternadas. Entonces, me ha tocado como de las dos. ¿Se niegan mucho? ¿O una vez que ya van es como que ya están en proceso y aceptan el proceso? No, es cuando ya van es como pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya hay un cierto grado de aceptación como para poder tomar ayuda. O sea, ya hay esta noción. El primer paso gigante que diste, porque es un paso gigante. Sí, sí, sí. Aceptar ayuda. O sea, como esta noción de, ok, necesito ayuda porque el yo no poder aceptar, ¿no? A mi hijo, mi hijo, mi hija, me está generando problemas. Me está generando distancia. O sea, me estoy perdiendo de esta relación. Entonces, necesito hacer algo, ¿no? Generalmente es como ese llamado, ese llanto de ayuda, ¿no? Por el cual vienen a terapia. Como es que yo no quiero que suceda esto. Yo no quiero terminar sin esta persona. La distancia. Porque muchas veces hay una distancia bien grande entre los papás y los hijos precisamente por eso. Y qué feo que pierdas todo ese amor que hay que dar como papás y recíproco como hijos por no aceptar algo que es, ¿no? Sí. Y fíjate, Daniel, que yo me ha tocado atender a mamás que son muy religiosas, o sea, de ir a misa todos los domingos y que pueden aceptar y amar a sus hijas trans. Claro. No tiene por qué estar peleado la parte de la religión con el poder amar a tu hija o tu hijo. Sí, porque al final toda religión se basa en el amor. Entonces, si no amas y no profesas realmente lo que te dice tu religión, como lo es el amor, pues entonces ¿en qué religión crees? Porque toda la que me pongas, sea de occidente o sea de oriente, todas se basan en el amor y en hacer el bien. Así es. Entonces, creas en lo que creas. Creas en lo que creas. Entonces, creo que es bien importante entender esa parte en la que el paso principal, cuando uno se sienta en ese hueco, cuando uno cae en esa depresión, cae en esa ansiedad, porque a lo mejor quieres, oye, es que quiero saber también que ahorita las terapias, esas terapias no son terapias de conversión. Ajá, no. Son terapias de afirmación. De afirmación, exacto. Son terapias de afirmación. Es decir, de poder ayudarte a aceptar este proceso, a vivir el proceso, no de querer cambiar la realidad. Porque hace muchos años, bueno, no hace muchos años todavía existen esas terapias de, ¿cómo se dice? De conversión. De conversión. Ecosí. Los Ecosí, entre comillas, porque aquí no hay nada que curar y no hay nada que convertir. Y que, pues, aprovecho el comercial para decir que ya se llevan hasta cinco años de prisión aquel charlatán, que hoy en día, porque en Sonora están prohibidas desde hace casi un año las terapias de conversión. Y son penas de cárcel de hasta cinco años a todo aquel que quiera corregir la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Entonces, Ana, ¿tú qué le dirías a una mamá que su hija, su hijo, su hija habló con ella y está en un proceso de negación y que no quiere aceptarlo y que incluso a lo mejor hasta perdió comunicación con su hijo? ¿Tú qué le dirías a esa mamá que te está viendo con tu experiencia? Dios mío. Pues sí, es una, ¿cómo le diré? Es difícil. Primero uno tiene que, como mamá, aceptar que ese hijo salió del vientre de uno, ¿verdad? Claro. Que le dolió a uno. Y aceptar a tu hijo, es aceptarlo, no le queda a uno otra. Porque si uno lo corre de la casa, porque he visto situaciones así, uno también sufre. Uno también sufre, a menos de que no tengas tú, ¿cómo se dice? Principios o valores. O sea, es una mamá que de plano uno tiene, ¿cómo se dice? Escrúpulos, ¿no? Sí. Sí, pero sí, es muy importante eso, aceptar a tu hijo, darle mucho, mucho amor, porque también son personas que pueden enfrentarse a peligros, ¿no? Y eso es más que todo comunicación, más que todo, mucho, porque también uno como mamá sufre. El apapacharlos, comunicarse con ellos. Sí, es que lo mejor es vivir el proceso con papá y mamá. O sea, el hecho de que poder tener la confianza de que pasado mañana también tu hija te puede llevar una pareja. Dijiste que tu hija es bisexual, te puede llevar una pareja mujer, o a lo mejor te puede llevar una pareja hombre. Y tú sin ningún problema aceptar la realidad, ¿no? O sea, y decir, ah, pues, o sea, qué bueno y adelante. Porque imagínate también que tu hija empieza a tener ese tipo de relaciones a escondidas de ti. ¿Por qué? ¿No te gustaría vivir? Porque no hay confianza. Porque no hay confianza, exacto. Disculpe que le moleste, pero que le interrumpa. No, para nada. Pero creo que cada situación es diferente, ¿verdad? Al licenciado le digo, cada situación es diferente. Pero sí, uno tiene que armarse de valor y querer a los hijos, como sea, a como son, así como ellos nos quieren a nosotros. Claro. Corajudas o con muchos defectos. Tiene uno también quererlos mucho, 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 porque es cuando ellos necesitan más el apoyo. Así es. De uno. Totalmente. Totalmente, porque uno no es para siempre. Nunca uno los va a tener para siempre a los papás. Sí, y como dicen ahí, o sea, pues los hijos, pues tú dijiste, a ti te dolió tener a tu hija. ¿Cómo es posible que, no? Y a todas las mamás, pues, no, que nos están viendo. Que le cierres las puertas de tu casa. Exacto. No es posible eso. Yo creo que eso ya es por encima de todo y sobre todo muchas veces hasta por, porque mucha gente lo hace por el que dirán. ¿Qué va a decir tu abuela? ¿Qué va a decir tu tía? Los vecinos. Los vecinos. Óyeme, los vecinos, ¿qué les importa? Los tíos, las tías, los primos. Igual, ¿qué les importa? ¿No? O sea, ¿qué? No, no. Como te digo, ni te mantienen, ni te preguntan cómo te fue. O sea, que si te van a ayudar a resolver tu vida o qué. Y aún así, te ayudaran. Tampoco tienes por qué darle explicaciones de eso. Porque eres tú. Eres tú misma. Eres tú mismo, ¿no? Aunque ella tiene muy buena relación. Sí, muy buenos primos. Qué bueno. Muy, muy, pues, creo yo que muy abiertos ahora, ¿no? Otra generación. Otra generación. Son totalmente. Y muchas veces, te voy a decir algo, los abuelos entienden más que los papás. Y ¿sabes por qué? Y me gusta mucho repetir eso. Porque los abuelos ya vivieron mucho. Y ya se dieron cuenta. ¿Para qué te frustras? ¿Para qué te enojas? ¿Para qué niegas lo que no son las cosas? Porque al final, en su recta de vida, ya están en una etapa tan avanzada en la que dicen, me arrepiento de todo aquello que no hice. De todo aquello que no quise decir. De todas aquellas veces que negué esto. De todas aquellas veces que no di cariño. Que no le di amor a mis hijos. De todas aquellas veces en las que no quise por lo que tú quieras, ¿no? Y quisieron regresar el tiempo los abuelos. Y es por eso que los abuelos tienen esa apertura tan grande. A decir, mijito, mijita, sé tú. Vive feliz. Aprovecha la oportunidad tú que estás joven. Sí. Yo, por ejemplo, yo fui mamá muy madura. Tuve mi hija a los 38 años. Ok. Sí. Y ella tiene 20. Ya calculas más o menos cuántos años. Y creo yo que he sido muy abierta en muchas cosas. Totalmente. Y te felicito completamente. Sí, gracias por poner el ejemplo también. Sí. Creo que no muchos papás o mamás se dan a esa oportunidad de poder acompañar incluso a sus hijas. ¿No? A una marcha, ¿no? A luchar por los derechos de nuestra población. Entonces, yo sé que para ti fue un proceso como que tuviste muy poco tiempo, ¿no? Entre que te dijo tu hija a ir a la marcha. Entonces, qué genial que hayas tenido esa valentía. Ojalá que más personas puedan tomar ese ejemplo que tú has puesto sobre la mesa. Totalmente. Eso es lo que nos hace falta. Sí, de verdad que sí. El papel de los padres no es que mis hijos cumplan con mis expectativas, sino más bien yo poder inculcar personas de bien a la sociedad y darles alas para que vuelen. No cortarlas. Gracias. Algo bien importante que acabas de decir como papá, ¿no? O sea, es quiero que mis hijos cumplan mis expectativas o quiero que mis hijos sean felices, ¿no? Y es algo que nosotros, o sea, bueno, yo no soy papá, pero como papás creo que esa pregunta siempre se tiene que hacer porque no nada más aplica en temas de orientación. Muchas veces queremos que nuestros hijos estudien algo que ellos no quieren, trabajen a fuerzas en un lugar en el que ellos no quieren trabajar. Y como papás yo entiendo que desde que tú naces o desde que estás en el vientre, tus papás idean algo, una vida perfecta para ti. Y cosa que pues no ocurre, ¿no? Porque obviamente nosotros entre más vamos creciendo, nos hacemos personas libres de nosotros mismos, de ser quienes somos. Y obviamente los rumbos de los que tus papás pensaban que era tu línea de vida, tu expectativa, pues no la vas a cumplir. O quieres hijos infelices que cumplan tus expectativas, que hagan a escondidas de ti lo que a ti no te gusta. O quieres hijos que tengan realmente tu confianza, que tengan el amor en una reciprocidad abundante contigo y que obviamente pues tengan una felicidad plena, ¿no? Eduardo, ¿qué le podrías decir a los papás que nos están viendo y que todavía están en esta fase de duelo? O sea, primeramente es muy importante que puedan sentirlo, ¿sí? O sea, tratar de evitar el juicio hacia qué emoción debo o no sentir. O sea, primeramente es reconocer, estoy sintiendo esto y está bien, es un proceso, o sea, no tengo por qué hacer, o sea, atravesar esto de la noche a la mañana, ¿sí? Pero también es muy importante que podamos comprender desde dónde viene esto. O sea, no, esta negación que estoy teniendo, ¿desde dónde viene? ¿Viene desde un lugar de preocupación por lo que le pueda pasar a esta persona o viene desde un lugar de prejuicio, ¿no? Porque yo no quiero que las demás personas piensen esto de mí o que soy X o Y persona o que fallé como papá o mamá. O hay que ver bien de dónde viene esto. Ok. Sí. Y también es empezar a ponderar pros y contras, ¿no? El que yo esté en este proceso, el que yo no acepte, el que yo no quiera ver esta realidad, me aleja o me acerca a tener una mejor relación con mi hijo, mi hija, mi hija. Ok. O sea, porque, por ejemplo, si yo no acepto, entonces, ¿no? Como mencionaba antes, hay estos riesgos de trastornos mentales y también de generar esta distancia, ¿no? De fracturar la relación, entonces, ¿eso es algo que prefieres? ¿Es la vida que quisieras vivir? ¿O quieres tener una familia, independientemente de cómo se vea esta familia, no? Pero que las cualidades de esta familia sean el amor, el respeto, la aceptación, la celebración de que estamos unidos. Claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué le dirías a un chico o una chica, no? Que está precisamente sufriendo por el rechazo de papá o mamá. Le diría que, si bien ahorita puede estar experimentando un rechazo, no necesariamente ese rechazo va a ser por siempre. Puede ser transitorio, ¿sí? Como mencionaba, es importante que también nosotros, como población LGBT, podamos entender que va a haber reacciones diversas, ¿sí? Sin embargo, ese tipo de reacciones no significa que van a ser constantes o que se van a quedar ahí toda la vida, ¿no? Entonces, también es eso. Y de todas formas, si sí fuera una reacción permanente, tú también puedes crear tu propia familia. Hay muchas otras personas que están en esta misma situación, que pueden acompañarte en este camino de la vida. Y que no es necesario que todo el mundo te acepte, pero que sí encuentres a esas personas con las que puedas estar. Que puedan estar acompañándote y brindándote ese apoyo. Sí, claro. Eso que acabas de mencionar es bien importante porque hay grupos de acompañamiento en los cuales, si tú, chico, si tú, chica, si tú, chique, que estás ahorita pasando por un momento en el que estás sufriendo por esa falta de aceptación de tu primer círculo, pues que busques esos grupos, busques esa compañía con tus amigos cercanos o con grupos de acompañamiento que, como ahorita mencionaba, ya están en lugares seguros y que con mucho gusto se los podemos compartir en nuestras redes personales. Y que los pueden guiar, que los pueden asesorar, pero que los pueden acompañar en este proceso de aceptación y de afirmación de lo que están viviendo. Y que obviamente, pues, sea menos el peligro de que caigan en algún tipo de enfermedad, como ahorita tú lo mencionaste, mental, o incluso que puedan ocasionar algún intento de suicidio o que puedan ocasionar que caigan en un tema de drogas, ¿no? Así es. Entonces, es bien importante que no te sientas solo, que no te sientas sola, pero sobre todo que entender, ¿no, Ana? La parte en la que los papás, digo, tampoco les enseñaron a ser papás. Y es algo que también tenemos que aceptar como hijos. Ustedes, como papás, no te dijeron aquí este libro, ¿no? Y a cada papá le enfrentaron una realidad distinta. Yo creo que todos tenemos un reto y muchos retos que cumplir aquí como misión en la tierra. Y uno de los retos que tú tienes, obviamente, es el aceptar a una hija que tiene una orientación sexual distinta a la que a ti te enseñaron que era para todas las personas. Pero sobre todo lo más importante, visibilizar que una mujer, una mamá puede salir adelante de una depresión por un duelo, por sentirse mal, porque al final, como tú lo mencionaste, es tu hija. Y prácticamente la felicidad de tu hija a ti también te va a hacer feliz, el hecho de que ella sea feliz. Y creo que como papás tenemos que entender que lo que buscamos, antes que cumplir cualquier expectativa, es la felicidad de los hijos. Así es. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad de dialogar con ustedes. De nada. Y les agradezco mucho el apoyo que le das a toda la comunidad LGBT, a los papás también. Y sobre todo a ti, Ana, la valentía de poder visibilizar lo que una mamá vive en este proceso. Muchas gracias. Gracias. Y que ayude el orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos en casa. Gracias. Sí, gracias. Que ayude el orgullo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.